Música Estamos en EES 2016 y vamos a dar un pequeño recorrido con Rafa ¿Qué onda Rafa? ¿Qué onda banda? Aquí vamos a dar el recorrido por el EGS Nosotros ya lo vimos pero ustedes no Así que pues tenemos que Primero la tienda de Funkos que no manches la cantidad de cosas ¿Qué te compraste aquí? Nada, quería un Funko de Overwatch No tienen No hay de Tracer, lástima No, no hay de Tracer Lo que me regaló Sans, por cierto Muchas gracias, uno de Wally Ah, todo de Wally, qué bien ¿Qué es esta parte? ¿Qué es? ¿Pc? Parece que sí es PC Hay muchos, muchos stands de diversas compañías de PC No, este es... No, estos son Xbox 6 Xbox Arena Debe ser así como para competir Parece que sí Vamos caminando Hay varias consolas Estoy viendo ahí Xbox Hay Xbox y todo Allá atrás hay PCs Hace rato Hace rato estaba viendo A una chava jugar en una G1 Y esa G1 la estaba utilizando Para ver YouTube Gameplays Por supuesto Que no es para eso Que se usa Para eso es la tarjeta gráfica Así es Office Depot Que tiene todo Dicen que todo lo PC que está aquí Lo venden en Office Depot Sí Al menos eso nos dijeron Alienware ¿Tu máquina es Alienware, no? ¿O la de ese? No, es esta de ese Que ya está viejita Pero pues Se ha rendido bien También puercos Seguro están regalando algo ahí Seguramente ¿Van cuántos stands? ¿Cuatro stands? ¿Cuatro de PC? ¿Cuatro de PC? ¿Tú estás? ¿Una casa que es de PC? ¿Acá tienen Call of Duty Modern Warfare? Sí ¿Y Infinite Warfare? Sí ¿PC? PC No estoy seguro Pero mira Aquí a la Aquí a la izquierda Está de más de un zombie Este tipo sí Está como que medio desvelado Sí Ah, vamos a pasar a Namco Está Namco Bandai Que trajeron Tekken 7 Tekken 7 ¿Pudiste jugar? ¿Jugaste con Akuma? De hecho no El que jugó con Akuma fue ese Yo jugué con Lo Ok Aparte de este De Tekken 7 Trajeron Dragon Ball Xenoverse 2 Sí Trajeron Zollador Line Sí Y no me acuerdo del otro Algo más seguramente Algo más, sí Se nos está yendo Vamos Medistation ¿Por alguna razón Su stand ahora es mucho más chiquito? Así es Y hay algunos juegos de Maquinita Radia De Fast and Furious Pump It Up Esta parte de acá El trailer de Ricolino Tiene para bailar Porque EGS Ahí está Dragon Ball Va a ser el que me voy a quedar con ganas de jugar ¿Por qué te vas a quedar con ganas de jugar? De la cola Ya por colas ya estuvo hoy Ya suficientes colas El boot de Playstation creo que es el más completo Jugamos 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 El GT Sport Gran Turismo Sport También Final Fantasy 15 Tienen Far Cry Primal Arriba está Arriba tienen Las Guardian Y jugamos Horizon Zero Dawn Jugamos un poquito De Horizon Zero Dawn Nos sacaron muy rápido Nos sacaron Sí No fueron Creo que Si acaso Dos minutos Ajá Entonces pues sí No sé a qué sabe ese juego No me dio tiempo de saborearlo San y yo patreamos traseros en For Honor Muy bien Ganamos por San Stadler Aquí De hecho es nuestro camarógrafo Gracias San Gracias San También tienen aquí en el boot de Playstation Uncharted 4 No Man's Sky No Man's Sky que es el más disponible por alguna razón De hecho la gente está jugando el demo y está pidiendo evoluciones de su tiempo No se las están dando La tienda de Playstation Sí Que estos sí son diseños originales No No los que te encuentras en la plaza de la tecnología Ajá Hay cosas muy ricas La pizarra de Playstation que cada ratito la borran Así es Aquí estaba mi Twitter ¿Tú rayaste? ¿Ah? ¿Tú rayaste aquí? No yo no rayé Como lo están borrando cada rato Por ejemplo Terminan de rayar y ya están borrando Qué triste Esta Monster Monster Brand Monster en frente de Starbucks Puro capitalismo Y te dice claramente Que los gamers no pueden sobrevivir sin bebidas energéticas Exactamente Sin cafeína Ajá Se venga la forma que venga Por acá está como que lo más tapado Pero yo creo que es por el boot de Playstation Pero está Está chido Está la zona de comunidad Está Gameloft Sí Que Gameloft a huevo Quiere entrar en el En el mercado mexicano ¿Gameloft? Sí Pues han tenido ahí sus Tiene un buen de juegos, ¿no? Sí Chida la playera este, güey Está chidísima su playera Sí, me encanta Muchas gracias Me gusta tu diseño, güey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Quiero cogerlo Lo mismo parecido Sí, sí, sí Qué buen gusto Esta parte es el lounge De 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 Youtubers Por obvia razón No hay nadie dentro Pero Me encanta que es como una caula, güey Como no alimenta a los youtubers No, es la Es la pecera Anda, una pecera Si quieren echarles de comer Pues ahí aviéntenselos por arriba Pues ángale Ah, esta madre que es Es Samsung VR Sí, ya Con AT&T Por alguna razón AT&T Cree que es buen momento Para presentarse aquí Supongo que por conexión móvil Sí Otra tienda de Funko Más tiendas de Funko De hecho esta tienda Está más barata que aquella Nosotros nos dijeron lo contrario Por ahí Ah, es que en los Funko valen 200 Allá valen 220 ¿Qué es esto? Ah, WGS Kids Que este fue Si no mal recuerdan En 2012 hicieron un pabellón De esta madre Y ya se quedó Sí Eh Pues muchos padres Vienen con sus plebes Ya Sí Y aquí creo que hay una zona De torneos Por lo menos está jugando King of Fighters 14 ¿Ya vas a entrar? Nah Ya Suficiente respuesta Suficiente Esta tienda es de Es la tienda de EES Ajá Que también tienen diseños De quién sabe cuándo Ah, no, sí Son los nuevos Nos dejan pasar acá Nomás a pitotear Nomás a pitotear Lego Dimensions ¿Qué más? Minecraft 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 es de ¿Qué más? Wachetic Clank En algún lugar No, es más Lego Dimensions Sí Ahorita que se fue Disney Hay que aprovechar Hay que meter Todo lo que podamos De juguetitos Son un buen Ola 7 Bueno Vamos a La última parte Yo creo ya Esta zona es de Comunidad Sí, ¿no? Sí, esta es la zona De comunidad No sé cómo se pronuncia Esto tiene demasiadas Consonantes Pantuflas Ah, sí Pantuflas Ni siquiera Conmemorativos de videojuegos Son pantuflas Normales Bueno Pues tú Quizás alguien A lo mejor Quiera algo más Sencillo Aquí tienen Guardia Gaming Que me imagino Es un equipo De eSport Así es Creo que están ahí Echándose un torneo De Smash Bros Para Wii U Retro TV Fighters Minecraft México Esa madre es Ilegible Ah, 501 Legión Sí Pokémon Battle Frontier Pokémex Está por allá Creo Por aquí Miiverse México Esta onda de asesinos No sé qué es Más torneos Hardware reviews Oye, tú que quieres PC nueva No, no Quiero Ya la tengo Tú que tienes PC nueva Gracias Aspartame Geek No están por aquí No 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 sé Forza Motorsport FIFA Guadalajara Vinieron desde Guadalajara Sexy Cosplay Que es el más lleno Por alguna razón Aquí está Pokémex Están jugando Cartas Creo Son Ah, están jugando Smash Porque Pokémon Sí Es por eso Que hay tanta Fila Aquí Y Gamer Nenas Que ya fue Lo último De la comunidad Tienda de cómics Tienda de cómics Que esta es como la parte De vendimia Ya Las tiendas de allá Están como que perdidas El buen Daichi ¿Cómo estás viejo? Bien ¿Cómo estás tú amigo? Bien Bien Nada más pasando Dando un recorrido Ah perfecto Pues ya Aquí estás Rápido Tu tienda Ah ok Esta editorial Estamos manejando Títulos de cómic De manga Acabamos de lanzar Tokyo Babylon Para aquellos fanáticos De Glam Y el Yaoy O Shonenai Saikini Motono Aquellos que quieren El Enchi Hay algo de incesto Ahí amigo Súper explícito En vez de promocionar El Perro Guardián De las Estrellas También de todo Pero aquí está El Perro Guardián De las Estrellas Quieren llorar Quieren ser felices Vean el Perro Guardián De las Estrellas Una historia hermosa Desde la perspectiva De una mascota Y cómo la pasa Con sus amos Dos tomos nada más Exactamente Gracias Deichi No al contraste Vamos a seguirle Cachivache Y creo que ya Había una tienda retro Por acá nada más ¿No? Me parece que también Está el stand de VR De el indie Ah, sí, ok Sí, es cierto Esto es justo Donde empezamos Pero atrás Exactamente Pero atrás de nosotros Ahorita vamos para allá Arlequín Que yo desde que Desde que jugaba Magic en la prep Existe Arlequín Tenía hasta una revista Sí, Arlequín ya tiene rato El juego de Game of Thrones El juego de Catán De juegos de mesa Ajá Esta es la tienda retro La tienda retro Hay cosas chidas Como Skylanders A 100 pesos Sí Megablocks Que el tema No sé No me queda claro Cuál es el tema De Megablocks No, ni yo No estoy Me suena algo así Como abstracto Como Journey Algo así No, no estoy No estoy De todo seguro Pero Oye Tienen aquí El armamento Funciona Bien colorido Además Yo creo que Para que llames la atención Algo Ah, Destiny Tranquilos HP ahora Regresamos a la zona de PC Ya estamos a punto De terminar El recorrido Nada más Tenemos que ir a dar Una vuelta por vía Y Esta onda Es el diseño De las Lab Me imagino Porque Está bien Medio incómodo Que sea Para un embut Sí Ok ¿Por dónde pasamos? Por acá Y más baile Te apuesto Que esto es baile Ah, son carreras Justo detrás De donde empezamos ¿Jugaste esto? Sí ¿Sí? Sí lo jugué Y me divertí Mucho Debo decir Que está Muy muy divertido Me recordó mucho Cuando Iba a jugar Terminator 2 En las maquinitas La idea Con esto Es que Tú te pones El visor Hay unos sensores Ahí en Arriba Como que Limitan el espacio Y aparte Traes el arma Que son los controles En la mano Pero se siente bien ¿No te marea? No, no Bueno Yo no me maree Pero sí hubo gente Que sí salió Tampaleándose ¿Sí? ¿Y te tuviste que quitar Los lentes? No Hasta eso Sí lograron ajustarlo Lo suficiente Como para que No tuviera que quitarme Los lentes Conocen su mercado La mayoría Usamos lentes Sí, exactamente El juego se trata Como una galería De tiro Nada más Dentro de una habitación Sí Y está siendo Desarrollado por Gamecoder No me acuerdo El nombre Sí ¿Mexicano? Sí, son mexicanos Y terminamos Con el bendito Militant Ah, Militant Hey, a Militant Yo le hice Mini Así es Ese juego Tardó un buen En salir Y a final de cuentas Como que le dijeron Ya, sácalo Porque tenemos Que hacer otras cosas Se siente bien Que le hayan Intentado innovar Pero Ay, güey Hay cosas Estúpidamente difíciles Ahí Y este es El escenario principal Eso que está Hasta allá Hasta el fondo Es el escenario Donde son todas Las conferencias Donde no nos vamos A meter Porque hay un ruidajo Y Bueno, banda Eso creo que es Todo el recorrido De LGS Muy rápido Hay otra zona Que nos faltó Por allá Que creo que es Nada más Pequeños stands De compañías Mucho más pequeñas Rafa Lo mejor de LGS Que te gustó Pues No sé Encontrarme con la banda La verdad Disfruté mucho este Debo decir Que este fue el que más Me agradó Sí Lo chido es que La compañía mexicana Están desarrollando VR Lo mal es que Está carísimo ese VR Vale 700 dólares Sí, sí Está muy caro También está padre En Playstation La disposición Que tienen Para los juegos De Gran Turismo Sí Eso que tragan El volante Y todo Está padre Eso hubiera estado bueno A mí me encantó Horizon Zero Dawn Pero Poco más He podido jugar Porque No estaba de arriba Para abajo Toda la mañana Eso Y pues nada Muchas gracias Bueno por ver Recuerden que puedes Seguir en Youtube.com Deonarkitvg Facebook.com Deonarkitvg Arroba Chovy Y el Rafa Y Arroba 3 Chovy Y Arroba 3 Chovy Claro Yo soy Kim Nos vemos Gracias por ver Suscribirse Comentar EGS 2016 Bye Chovy